El desarrollo de la actividad nacional por el aniversario 30 de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, además de ser la provincia pionera en iniciar las conferencias provinciales de la Asociación de Combatientes de la Revolución a nivel de país, evidencia que se reconoce el trabajo de la Asociación de la Provincia en tal sentido. El general de división y presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución, José Carrillo Gómez, en diálogo con este reportero, comentó. Esta provincia resultó el pasado año en la conmemoración del 30 aniversario de la fundación de la Asociación de Combatientes por el comandante en jefe Fidel Castro y el general de ejército Raúl Castro, con nuestro primer presidente de la Asociación, Juan Almeida Bosque. La provincia ha demostrado un trabajo con los combatientes y de los combatientes que la ha destacado por encima de las demás provincias. La primera conferencia que hacemos a nivel provincial ha demostrado que Cienfuegos discute, analiza, logra un trabajo patriótico, militar e internacionalista, ha crecido con nuevos combatientes, ha atendido a los combatientes y creo que tiene las posibilidades, por el análisis crítico que han hecho durante la asamblea, de mejorar en los aspectos que aún nos quedan. Pese a los avances en el trabajo patriótico, militar e internacionalista de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Cienfuegos en el año que termina con el crecimiento de su membresía, los ligeros avances en la atención a los combatientes de avanzada edad y sus familiares, todavía todo hoyo es susceptible de mejorar. Primitivo González, Noti Sur.